¿Qué tal? Muy buenas tardes, un nuevo programa de Hockey TV Trenque, hoy desde Cancha de Barrio Alegre para ver el partido entre Progreso, uno de los punteros del campeonato enfrentándose al difícil equipo verde de Ferrocarril Oeste dirigido por Natalia Lamas. Esto va a ser luego de la pausa y ya venimos con las formaciones de los equipos. ¿Sabés por qué estoy asegurado en La Segunda? Porque te brinda siempre una atención personalizada con gente que sabe, que te escucha y te da soluciones. La Segunda tiene valores que yo comparto, por eso siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que cuida su loft más que a un tesoro, que te palpa de migas antes de entrar, que tiene los CDs ordenados alfabéticamente, decide, así de golpe, prestarle la llave del loft a su hijo de 19 años para que arme un campeonato de play con 7 amigotes, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál es el valor que les das a tus afectos. Por eso aseguramos personas, no cosas. Binaria Seguros de Vida. Cumplimos 20 años. 0-810-888-2462. Binaria Seguros.com.ar La formación de Progreso esta tarde lo hace con Caro Amiconi en el arco. Lili Sánchez, Natalia González, Noe Pereira, el medio juego para Victoria Tiseira, Noe Gutiérrez, Andrea Michelli, Fabi Ramos, Cintia Dódate, Karen Riccheri, Romy Felipe, las delanteras del equipo de Jorge del Bueno. Por su parte, las jugadoras verde de Natalia Lamas lo hace con Rosario Morad en el arco, Dali Tochi, Miriam Lozada, Fer Lozada y Julia Boreano, Abril Cabrera, Pipi García, Pau Lucena, Malena Colareda, la juvenil, y arriba va a quedar a Marían Carabatti y Flor Nocaer. Hecha la presentación de los equipos, nos vamos directamente a la acción del partido. ¡Cero, aguante! ¿Sabés por qué estoy asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro, te das siempre la segunda oportunidad. La segunda tiene valores que yo comparto, por eso siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Están jugando Ferro y El Progreso, aquí en cancha de Barrio Alegre. El Progreso buscando tres puntos para continuar solitario en la punta. Y Ferro tratando de lograr un triunfo que le permita estar ahí en los puestos de privilegio. Inicio del juego, mitad de cancha va Andrea Rosana Michelli, ex jugadora de Barrio, ahora en el equipo del Progreso. Apertura, va a ganar Natacha González, la tiene a la derecha a Vicu Tiseira, no pasó nada. La falta de Carabatti, no hay Gutiérrez, Cintia Dodate, García. Estamos en el primer minuto de juego, 0 a 0, Progreso y Ferro. Por ahora, un partido que se están estudiando, por el sector derecho García, con Michelli. Es salida lateral para el equipo del Progreso, que antes de empezar este partido era el único puntero del campeonato. Va Lucena, Lucena para no caer, sigue no caer, Florencia. Noé Gutiérrez en la marca, en la presión constante. Sigue saliendo con elegancia Noé Gutiérrez. Es Fabi Ramos, pase adelante Fabi Ramos. Frena, pasa a dos jugadoras. Continúa, gran jugada personal de Fabiana Ramos, ex jugadora también de Barrio Alegre. El partido pinta para ser parejo, entretenido, 0 a 0. Azul Cabrera, por el sector derecho en Ferro, la juvenil. Abril, perdón, Cabrera. Ahí está García, para Ferro. A ver si la puede tomar Colareda, o prefiere jugar con Lucena. Sí señor, ahí va, para Lucena. Lucena hacia adentro, Noé Gutiérrez adelantándose, llevando el equipo hacia adelante. Y ahora Natacha González, desde el fondo la efectiva, zaguero central que tiene Progreso. Va a llegar Tiseira, no, llega Boreano. Es para Progreso, Tiseira. La marca de Colareda, Romy Felipe. Ahí está la goleadora que tiene este equipo de Progreso. Hacia adentro, le va a quedar a Karen Riccieri, maniobrando Karen. Busca su mejor perfil para Karen, jugó bien con Romy Felipe. El disparo, Rosario Morad. Estuvo cerca el Progreso en la primera aproximación, buscando el desvío, no pudo ser. Ahí va a abrir Cabrera, sector derecho. Florencia no caer, que tiene que retroceder mucho en el campo. Noé Gutiérrez que pasa el ataque. Parece mejorar el Progreso en estos primeros minutos, con Fabi Ramos por el sector izquierdo. Hacia adentro, le va a quedar a Felipe, Felipe, Felipe Ego. Por poco, por poco, no fue la apertura del marcador del Progreso. Los festejos fallidos. Continuamos 0 a 0. Se equivocó Miriam Lozada, le va a quedar a Karen Riccieri. Cuidado con Karen. Zona, disparo hacia adentro, Morad. Le va a quedar a la jugadora Fabi Ramos. No pudo ser el bloqueo ahora de Fer Lozada. Hacia adentro. Está presionando el Progreso. Estamos igualando 0 a 0. Casi 5 minutos ya de este partido. Dodate maniobrando por el sector izquierdo. Escapando el dribbling. La falta ganada en favor del Progreso. Otra vez Cintia. Vale, a distinta que tiene este equipo. Hacia adentro se pasó. La compañera era Karen Riccieri. Estuvo mejor. Está más en ofensiva el Progreso. Boriano, Julia. Va Malena Colareda. Flor no caer. Gutiérrez que la presiona por todos lados. Va, va Noé Gutiérrez. La gladiadora que tiene este equipo. De Progreso. Gana la falta. El Progreso adelantándose en el campo de juego. Parece que toma las riendas del partido. Pero estamos 0 a 0. Ferro. Que viene de ganar los puntos a Pehuajó. Enfrentándose al Progreso. Que está puntero en este campeonato. Y se va Fabiana Ramos por el sector izquierdo. Más adelantada esta vez Fabiana. Que en sus puestos tradicionales de número 5. Micheli. Gutiérrez que no puede. Tiseira. Y Colareda. Gana Colareda. Emerge del fondo Natacha González. Otra vez Victoria Tiseira. Es para el Progreso. Falta. Otra vez Victoria Tiseira. El pase en profundidad. Ahí está Romy Felipe. La apertura con Cintia Dodate. Se juntan las que saben. Buena jugada Felipe. Se apresuró en la definición. Pero llega el Progreso. Que es más que su rival. Estamos en 6 minutos de juego. Está igualando. El Progreso y Ferro. 0 a 0. Miriam Lozada. Julia Boreano. Salida. Natacha González. Ya está mucho más adelantado. El Progreso. Pero corre. La velocidad de Florencia no caer. Por ahora estamos 0 a 0. Es para Ferro. La hace Lucena. La hace Lucena. El bloqueo. De Noé Gutiérrez sale. Con Lucena. Le va a ganar Lucena. Y Carabatti. Y Carabatti. Pero sale. Ferro Lozada. Adelantándose la número 6. La posición 6. Número 3. En el dorsal. Que tiene Ferro. Micheli. Esa es Noé Gutiérrez. Casi 8 minutos del torneo. Grupo asegurador la segunda. Se equivocó. Con toda la experiencia que tiene Noé Gutiérrez. Se apresuró. Entregó mal una gocha. Y permite la recuperación de Ferro. Y va Lucena. Que está muy activa. Y aparece desde el fondo. Siempre. Natacha González. Y Malena Colareda. Que quiere entrar en juego. La juvenil. Que tiene Ferro. Que le están dando minutos. Es una buena jugadora. Batiseira. No pudo llegar. 0 a 0. Se apresuró. Colareda. Salida desde el fondo. Lucena. García. Lucena. Noé Pereira. En este caso. Hacia adentro. Gutiérrez. Y el esfuerzo acostumbrado de Noé. Hacia adentro. Va a ir Felipe. No pudo ser de Dalitochi. Va Felipe el esfuerzo por el sector izquierdo. Miriam Lozada. Dalitochi. Cint. No. Cint. Ramos. Faby Ramos. Buscando la falta. Pero es para Ferro. Progreso esta tarde con Amiconi en el arco. Lili. Sánchez. Nati González. Noé Pereira. Noé Gutiérrez. Victoria Ticeira. Andrea Micheli. Cintia Dodate. Karen Riccieri. Fabi. Fabi Ramos. Y Romy Felipe. Se viene Malena Colareda. Sector izquierdo. La juvenil que tiene Ferro. Hacia adentro. Le va a quedar a Lucena. Se apuró a Lucena. Lili Sánchez presionando a Flor. No caer. Es para Ferro. Diez minutos ya de este primer tiempo. Hacia adentro. Se viene González para el progreso. Otra vez desde el fondo González. Micheli. Y la presión de Cabrera. Va a ganar Cabrera. Sin embargo sale bien el progreso. Con Fabi Ramos y Ferlozada por el sector izquierdo. Es para el progreso. Par Ramos. Sector izquierdo. Mucho más adelantada en el campo de juego. Su posición es número 5. Esta vez como volante por izquierda. Casi como una delantera más. En el equipo de Jorjito del Bueno. Continuamos 0 a 0. Partido parejo. Entretenido. Sin muchas llegadas. El que más lo ha hecho es Atlético. Progreso, perdón. Romy Felipe nuevamente. Va a Lozada. La presión de Tiseira. Casi la recuperó Tiseira. Pero salió bien Lozada. Colareda no pudo llegar. Dos Noe en el equipo de Jorjito del Bueno. Noe Pereira y Noe Gutiérrez. Casualmente las dos juntas. La 3 y la 13. Y se viene Dodate. La distinta. Ahí va Dodate. Gran jugada. La habilitación a Felipe. Puede ser Felipe. Cerca. Muy cerca. En la mejor jugada. Un muy buen pase de Cintia Dodate. Para Felipe. Felipe le pegó cruzado casi la apertura del marcador. Romy Felipe. A punto estuvo el progreso de la apertura. Fabi Ramos. Miriam Lozada. Es para el progreso. Ahí va Cintia. Hacia adentro. No pudo ser. Ella es Abril Cabrera por el sector derecho. Andrea Michelli. Dodate. Apertura. Hacia Felipe. Le va a quedar a Riccieri. Zona de disparo Riccieri. La cubrió bien Boreano. No. Cuando. Ahora nuevamente la tiene Felipe. Hacia adentro. Morad. Morad. Ya es superior el progreso. Merece la apertura del marcador por llegadas. En un trámite parejo. Siempre Morad atenta. Es importantísima. La actuación de la arquera que tiene Ferro. En casi todos sus partidos. El progreso adelantado en el campo de juego. Está mejor. Especialmente en la parte ofensiva. Ferro se defiende bien. Se agrupa bien. Solamente que no tiene forma de llegar. Especialmente a Florencia no caer. Que es la jugadora que puede desnivelar. Se viene Paola. Lucena. La falta. Ahora sí le puede estar sola. No caer. Icarabati. Tarjeta verde a Natacha González. Es para Ferro. Una jugadora más ahora en cancha. No hay Gutiérrez que no pudo ser. Continuamos cero a cero. A ver si puede aprovechar esta situación. Ferro. Pipi García. Hacia adentro. Victoria. Le va a quedar a Carabati. Y perfecto. Perfecto. Lo de Amiconi cuando llegó Ferro. Aprovechando la jugadora además. Muy bien Amiconi. Amiconi. Estuvo cerca. Ferro. De la apertura del marcador. Excelente los reflejos de Amiconi. Bueno. Un poco tarde pero vamos con la formación de Ferro. Después de esta jugada. Rosario Morada en el arco. Dali Tochi. Miriam Lozada. Fer Lozada y Julia Boriano en el fondo. Abril Cabrera. Pipe García. Paola Usena. Y Malena Colareda en la mitad de la cancha. Y arriba. Marian Carabati. Y Flor Nocaer. Esos son los once. De las dirigidas por Natalia Lamas. Es para el progreso. 15 minutos. Ya de este entretenido partido. Se conocen mucho. Se conocen mucho estos equipos. Ramos buscando un desvío. Le va a quedar a Ricciiri. Hacia adentro. No pudo ser la pelea Romy Felipe. Felipe. El bloqueo de la defensa de Ferro. El corto. En favor del progreso. El primer córner corto. ensaya algún tipo de protesta. Las jugadoras de Ferro. Pero continuamos. Cero a cero. La oportunidad. Del córner corto. En favor de. Progreso. Va a venir el servicio. De Felipe. Todo para Cintia Dodate. A ver si puede resolver Cintia. Tiene una muy buena pegada. Ya sale la defensa de Ferro. Dodate. Les dije. Era todo para Dodate. No pudo ser. Finalmente. La segunda jugada. Continuamos cero a cero. Casi 17 minutos. Y se viene en contragolpe. Florencia no caer. Muy atrás Florencia. Con Paolo Lucena. Quiere aperturar hacia la izquierda. La presión de Noe Pereira. Es para Ferro. Entretenido. Primer tiempo. Estamos viendo. Donde están igualando. Cero a cero. El progreso y Ferro. Sola Pleno. En cancha de Barrio Alegre. Salida elegante. De Cintia Dodate. Para Tiseira. El corte perfecto. De Pipi García. Victoria García. Dodate. Maniobrando. Fantasía de Dodate. Va a llegar Tiseira. Otra vez Dodate. Un pase perfecto. Hacia Romy Felipe. Llega. Esforzándose. Miriam Lozada. La apertura para Dodate. No va a llegar Tiseira. A ver Victoria. Hacia adentro. Karen Riccieri. Es muy activa Karen. Pierna. Pierna. Eso es lo que indica el árbitro. Ahí está. Miriam Lozada. El fierrazo. Noe Gutiérrez adelantada. Flor no caer. Noe Gutiérrez. Para quien es. Ya está con once otra vez. Progreso. Regresó a la cancha Natacha González. Va a abrir Cabrera por el sector derecho. Trepando la cancha. Andrea Michelli. Cortando. Ganando. Pero la recupera Abril. Gran jugada de Abril. Buscaba el corto. Lo generó. Lo ganó. Y es para Ferro. Primer corner corto en la tarde. Para el equipo verde. Que está igualando 0 a 0 con el progreso. 19 minutos ya. De este entretenido partido. Sin goles por ahora. 0 a 0. Piensa. Las jugadoras. El equipo verde. Cómo. Va a ser este servicio. Lo va a hacer Pipi García. Para mí. Se lo van a jugar. El servicio. La. La recepción va a ser de no caer. Y le va a pegar el fierrazo. Miriam Lozada. Es lo que me imagino. Puede haber una segunda jugada. Ahora se movieron un poco. Ahí está. ¿Qué pasó? Otra vez. El servicio no fue bueno. Descubrieron. Faltaba. Se apuró Noe. Salió. Y se tiene que ir a la mitad de la cancha. Ahora sigue para Ferro. La recepción de Miriam. No fue buena. Hacia adentro. Otro nuevo córner corto. Continúa en ofensiva Ferro. Hablan con los árbitros. Con el árbitro especial. Con. Jessy Salvareza. Al no tener hoy comentarista. No voy a poder el pronóstico. No tengo con quien jugar. Bueno. Ahora va. Flor no caer. No pudo ser. Gutiérrez. En el partido anterior. Tanto el relator como la comentarista. Acertamos. Ganó la visita. Y en este. Qué difícil que está. Pero bueno. Me voy a jugar. Para mí. Por la mínima. Gana el progreso 1 a 0. Por la. Por el envión anímico que tiene. De todos modos. Ferro es un gran rival. Conoce mucho. Recordemos que esto es un juego. Nada. Tiene que ver. A veces. Con la realidad de los partidos. Yo. Es lo que me imagino. Porque viene con un envión anímico. El progreso es puntero. Y tiene jugadoras que puede desnivelar. Pero Ferro es un rival difícil también. Ahí está Karen. 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 Puede ser. Se apuró. Se apuró. Karen. Tuvo otra oportunidad. El progreso. Que llega más que su rival. No pudo ser lo de Karen. En una situación importante. El camarógrafo dice que es empate. Puede ser también. Así que a ver si. Me retiro. Si me gana el camarógrafo. Me retiro. Le aclaro. Pero este es un torneo largo. No es así que. Que se tranquilo. Sí. Cómo no. También lo vamos a tener en cuenta para el próximo partido. El camarógrafo también juega. ¿Por qué no? Hace las veces de comentarista en este caso. Es como si el comentarista ha dicho empate. En el próximo lo hacemos participar a Darío Brucar. Que se está comiendo un sol impresionante hoy. Está hermosa la tarde. La cancha de barrio está linda. El partido está bueno. Vanessa Martino a la cancha. En el progreso. Veremos quién se retiró. No lo pude ver desde aquí. Felipe. Dodate. Otra vez llega el progreso. Combinación. Juego colectivo. Por un poquito. Es más. El progreso que Ferro. Que se abroquila bien en el fondo. Tiene una muy buena arquera. Un central experimentado. Como en este caso. Como es Miriam Lozada. Le va a ser difícil al progreso. No es nada fácil en este campeonato. De la asociación noroeste de hockey. Pero. A ver si llega la jugadora de Ferro. Se esforzó. Pero no pudo ser. Un par de cambios también ha hecho. Nati Lamas. Flor no caer adelante. Acompañándola. La recién ingresada. Dodate. Michelli. Otra vez Michelli. Martino. Martino. Es para progreso. 25 ya. De este primer tiempo. Se juega bien el hockey. Muy parejo el partido. Igual de todos modos. Hay un predominio leve. Pero predominio al fin del progreso. Pero de a poquito se va adelantando Ferro en el campo. Muy parejo. Igual de todos modos. En el torneo. Grupo asegurador la segunda. Ferro está dirigido por Natalia Lamas. Y el progreso está dirigido por Jorjito del Bueno. Noe Gutiérrez. Se apuró. Para llegar Malena. El esfuerzo de Malena. Imposible. Noe Pereira. Ahí está Malena Coraleda. Bueno. El fierrazo. La tiene que sacar Tiseira. La sacó. Tuvo suerte porque Coraleda no estuvo rápida y atenta en esta situación. No la pudo. Ahí va Romy Felipe. Ferro Lozada que está haciendo un buen partido. Ahí va Fer. Hacia adentro. Vanessa Martino. Malena Coraleda. Cabrera. Buscando el corto. Michelli. Se acerca Ferro. Es para el equipo verde. Que está en ofensiva. Colaleda. Se levantó la bocha. Es para el progreso. Por ahora continuamos 0 a 0. Bascar Enrichieri. Es rápida. Pero estuvo muy atenta Julia Boriano. Dodate. García. Dodate. Siga Cintia Dodate. Tiseira ahora. Para el progreso. Le piden que recorra. Ahí sale. El pase no fue bueno. Recupera Cintia Dodate. Cuidado que ahí puede lastimar Cintia. Se cierra bien la defensa de Ferro. Que está actuando bien esta tarde. Pese a que ha llegado Atlético. Progreso por supuesto. Y se viene Malena. Y es el anticipo. El corte de Natacha González. Recupera a Pablo Lucena. No hay tarjeta. Continuamos. 0 a 0. Natacha González. Con todo su oficio saliendo desde el fondo. Dodate. Ahí va Romy Felipe. Cuidado va Romy, 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 Romy. Cerca Richieri. No pudo ser. Y lo cobró nomás el árbitro. Otra nueva situación. En favor de Progreso. Que llega. Colectivamente superior el rival. Esta vez salió de contragolpe. Lo dejó sola. Cara a cara a Romy Felipe y a Karen Richieri. Corner corto. En favor del Progreso. 28 minutos ya de juego. Continuamos 0 a 0. A ver cómo puede aprovecharlo. Voy a aprovechar este corner corto. Dodate. El bloqueo de la defensa de Ferro. Un nuevo corner corto. No es fácil. El corner corto parece que sí. Pero a ver si cambian un poco ahora. Va Dodate en el servicio. Esto es raro en el Progreso. Porque es la que mejor ejecuta. Felipe la trae hacia adentro. Va Tiseira. Le va a quedar a Karen Richieri. No pudo ser una nueva oportunidad que desperdicia el Progreso. 29 ya. 0 a 0. Tiseira y Colareda. Ahí va. Colareda. Tiseira presionándolo. Ganando. Colareda ahora. Es para Ferro. Gutiérrez y Lucena. Gutiérrez y Lucena. Sale Gutiérrez. Fue con todo ahí. Sobre. Abril. García, Lucena. Natacha González. Como siempre muy efectiva Natacha. 0 a 0. Era un partido parejo. Ha llegado más el Progreso. pero es el típico partido cerrado que el que mete gol gana, parece, desde aquí. Va Ferro. Ella es Lozada. Está mucho más en ofensiva Lozada. Salió desde el fondo. Tiseira. Colareda, Tiseira. Es para el Progreso. Noe Gutiérrez. Natalia Fernández. ha movido el banco. Mirá que bien salió. Con fantasía. El flick ahí de de Julia Boriano para salir para superar a los marcadores ahí. Ahí va Ferro Lozada. Reitero, un buen partido de Lozada. No va a llegar Florencia. De Noe para Noe. Ahí está. Cintia Dodate que se diluye a veces y cuando se diluye Cintia pierde poder ofensivo, capacidad de manejo todo el progreso porque por ella pasa toda la la potencia que tiene el equipo de Progreso en ofensiva. El desnivel siempre lo propone Cintia Dodate a la que tienen que marcar a la que no la tienen que dejar jugar los rivales. Noe Gutiérrez buscando el desvío le va a quedar a Vanessa Martino imposible llegar a esa bocha. Se refugia en el fondo Ferro. Estamos sobre 32 minutos de este primer tiempo cero a cero. Es Cintia maniobrando, dribleando. Gran jugada la calcita de Cintia. El pase lo habíamos dicho va Natalia Fernández tratando de de acercarse al arco defendido por la muy buena arquera que tiene Ferro que es Rosario Morad ahí está la conducción la habilidad todo de Cintia Dodate le va a quedar a Natalia Fernández hacia adentro aparece Lozada pero gana el córner corto Progreso le pidan que define también a Cintia Dodate que hace todo es imposible que que conduzca que llegue a posición de gol habilitó a sus compañeras yo cambiaría por ejemplo en este caso a Cintia debería recibir no servir pero bueno más sabe Jorge del Bueno para cambiar un poco y se viene Progreso la apertura le va a quedar a a Ramos le queda a la jugadora de el Progreso aparece Lozada que está haciendo un buen despliegue reitero partido importantísimo para Fer Lozada hoy Noe Pereira hacia adentro Pablo Lucena Pipe García se viene y salida prolija de Ferro la van a poner a correr a no caer es muy rápida a no caer le va a ganar y le ganó la experiencia de Natacha González excelente lo de Natacha se cruzan las jugadoras de Progreso por eso la falta salir Malena Colareda 34 minutos ya de este primer tiempo partido atractivo están dejando todo en la cancha por ahora nos falta la emoción mayor el gol por supuesto pero es atractivo el partido dos equipos que juegan bien 34-30 ya estamos sobre tiempo cumplido prácticamente para este primer tiempo están igualando cero a cero el progreso y Ferro por supuesto que este resultado ayuda a los que van detrás del progreso treparía argentino trepa juventud y Ferro sigue estando ahí en la mitad del pelotón con chances también de jugar los playoff ¿qué pasó? estamos sobre el final ya final final del primer tiempo cero a cero el progreso y Ferro de la mitad 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 ¿sabes por qué estoy asegurado en la segunda? porque te brinda siempre una atención personalizada con gente que sabe que te escucha y te da soluciones la segunda tiene valores que yo comparto por eso siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo Grupo Asegurador La Segunda soy del equipo de La Segunda Pilar Martínez Dermoconsejera Villegas 402 teléfono 42 2545 ¿por qué? ¿por qué un hombre que cuida su loft más que a un tesoro que te palpa de migas antes de entrar que tiene los CDs ordenados alfabéticamente decide así de golpe prestarle la llave del loft a su hijo de 19 años para que arme un campeonato de play con 7 amigotes ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros sabemos cuál es el valor que les das a tus afectos por eso aseguramos personas no cosas Binaria Seguros de Vida cumplimos 20 años 0810 888 2462 binariaseguros el inicio del segundo tiempo progreso 0 ferro 0 Vanessa Martino apertura hacia la izquierda 9 Gutiérrez es para ferro Dali Tochi por la derecha marcando en ferro Tochi Lozada Lozada y Julia Boreano la defensa de ferro la que no se ha movido ahí está Dodate bien la presión de García sobre Fabi Ramos Abril Cabrera Lucena es Ramos ahora otra vez Cabrera Gutiérrez va Noé la fuerza de Noé bochazo perfecto la habilitación para Romy Felipe se va a ir Romy y quien llega Fer Lozada de excelente partido hasta la fecha hasta el momento apertura no va a llegar Natalia Fernández es para Ferro es para Progreso desperdició la jugada Progreso en ofensiva Miriam Lozada salió hacia Colgareda muy combativo la mitad de la cancha de Ferro con García con Lucena Natalia Fernández es para Progreso que continúa con Dodate jugada individual la perdió con Lozada la mejor de Ferro hasta el momento junto a su arquera Rosario Morad se viene Colareda ahí está en contragolpe a ver si puede lastimar Ferro es para Progreso le va a quedar a Dodate pero retrocede en la jugada Martino el fierrazo Dodate no puede llegar Fernández Dodate busca juego Dodate la falta es pie ahí va Dodate hacia adentro le va a quedar a Gutiérrez presionando Gutiérrez la apertura muy buena hacia Ramos es para Progreso que se acerca busca el corto Dodate el desvío la golpeó la jugadora de Ferro esperemos que no sea nada se demore el juego que no sea Gracias. Gracias. La primera del segundo tiempo continuamos 0 a 0. La hicieron bien en este córner corto. Miriam Lozada. La salida desde el fondo. Para Ferro. Ahí está. Le va a quedar a Paulo Lucena. La habilitación a Abril Cabrera. Sector derecho de Abril. Le va a ganar Flor Nocaera Lili Sánchez. Por supuesto le ganó en base a velocidad. Sector derecho. El centro. No pasó nada. Pero de contragolpe se dio Ferro. Noé Pereira. No caer hacia adentro. No caer hacia adentro. Dali Tochi. García que no pudo ser. Dodate y su dominio. García otra vez. Haciendo una tarea más que aceptable García. Dodate. Ferro Lozada. Ahora la perdió con Ramos. Y va Natalia. Natalia Fernández. Retrocede la jugada. Falta. En favor del progreso. La apertura hacia adelante. Miriam Lozada. Fierrazo. No puede ser Gutiérrez. Lili Sánchez con Florencia. No caer. Sale con elegancia. Lili. Ante la peligrosa no caer. Otra vez. Sánchez. Y Abril Cabrera. Paolo Hucena. Vanessa Martino. Cintia Dodate. Es pierna. Sí, por supuesto. De Cintia. García. Cabrera. Paolo Hucena se cruza para el lateral Dodate. En este equipo de progreso falta una jugadora importantísima como es Luciana Carnés. Que está lesionada en una de sus rodillas. Por eso no puede jugar Luciana. Completísima jugadora que tiene el progreso. Vanesa Martino. La apertura. Ramos Tiseira. Era Carrizo. Y ahora es Colareda. Hacia adentro. Pereira. No tiene la misma intensidad que en el primer tiempo. Están empezando a sentir el cansancio. Las jugadoras de estos dos equipos que han jugado y se han brindado el 100% en este partido. Lili Sánchez. Abril Cabrera que busca, busca, busca por el sector derecho. Va a llegar. Llegó. Llegó. Perfecto. El cruce de Vanessa Martino. Lili Sánchez otra vez. Va Dalí Tochi. Felipe que no puede ser. Se adelanta Ferro con Paolo Lucena. Noe Pereira. Cintia Dodate. Dalí Tochi. Romy Felipe. Parece que Ferro se quiere adelantar algo en el terreno. Tochi. Ahí va Flor. Es no caer. El esfuerzo permanente de no caer. Es muy rápida. Se mueve bien por las puntas. Pero lo saben las jugadoras del progreso de esto. Es para Ferro. Abril Cabrera. García. Le queda Florencia no caer. Cuidado. Hacia adentro buscando el corto. Aparece Noe Gutiérrez. Jugadora de toda la cancha, Noe. Lili Sánchez. Diez minutos ya de este segundo tiempo. Continuamos cero a cero sin goles. Progreso y Ferro. Un resultado que le permite a Progreso continuar en la zona de privilegio. Pero, en caso de ganar el equipo de Sergio Barbas, lo superaría en el torneo. Ahí está Miriam Lozada. Miriam Lozada. Colareda. Colareda. Gutiérrez. Una de las mejores también. Ahí está García. De buen desempeño también en Ferro. Malela Corareda. Malela Corareda. La presión de Micheli. Por el sector izquierdo. Busca compañía. Es para Progreso. Continuamos cero a cero. Pipi García. Dodate. Este que no pudo ser. Es para Ferro. Adelantado en el campo de juego. No tiene la misma dinámica que en el primer tiempo. El partido. Pero totalmente incierto el resultado. Puede pasar cualquier cosa aquí. Están igualando cero a cero. Sobre doce minutos ya. Ferro y el Progreso. Pasó el bloqueo de Noe Gutiérrez. Es para Ferro el córner corto. No puede protestar ahí. Fue evidente la falta. Y goza de este primer córner corto Ferro. A ver cómo lo puede hacer. Abril. Abril. ¿Cómo es la delantera de Ferro? Esa, esa. Betiana. Betiana es alta. Vamos, Flor. Córner corto en favor de Ferro. Pipi García con el servicio. Ahí está Pipi. Florencia buscando el desvío. No pudo ser. Para Ferro. Continuamos cero a cero. Reitero, no tiene tanta intensidad de este segundo tiempo como en el primero. Se va cansando el físico. De estos dos equipos. Abril Cabrera por el sector derecho. Es para el Progreso. Martino. Le piden que recorra. Es para Felipe. Cuidado, Felipe. Zona de disparo. La habilitación le va a quedar a la jugadora del Progreso. No pudo ser pese al esfuerzo. Estuvo cerca en este rápido contragolpe Progreso. Otra vez a ver si puede el Progreso intentar vulnerar a Rosario Moral. Continuamos. Cero a cero. Torneo Grupo Asegurador. La segunda. Se viene Colareda. A va Michele. Luchando con Scherzer. Gana Michele. Con potencia hacia adentro. Abril Cabrera. La presión de Martino. Le va a quedar a Felipe. Cuidado que se puede venir en el contragolpe. Paolo Lucena. La falta es para Ferro. ¿Qué de contragolpe puede lastimar el pase en profundidad? Aparece Michele. El esfuerzo de Lucena. Ahí está Vanessa Martino. Sector izquierdo. Busca compañía. Pero prefiere la individual. La presión de Pippi García. Va Fabiana Ramos. Bochazo de Fabiana. Felipe no va a llegar. Sí, Miriam Lozada. Es para el Progreso. Casi 16 minutos de este segundo tiempo. Y emerge la Dalitochi. Sector derecho. Gana Ramos. Le va a quedar a Cintia Dodate. Tienen que dejarla. Maniobrar a Cintia. Busca el desvío. Rosario Moral. Le va a quedar a... A Romy Felipe. A Romy Felipe. A Romy Felipe. Increíble. Increíble. La oportunidad. La mejor. En este segundo tiempo. Fue el disparo. De Cintia Dodate. Continuamos sobre 16 minutos. Cero a cero. Moral se exigió otra vez espectacular el disparo de Cintia. Colareda. Colareda. Vanessa Martino. No puede Fabi Ramos. Descansa ahora en defensa a Ferro. Con Julia Boreano por el sector izquierdo. Va Malena. Colareda. Asfalta sobre Michelli. El fierrazo ahí de Noe Gutiérrez. Va Julia Boreano. Escapa por el sector izquierdo. Malena. Colareda. Paolo Lucena. Ahí está. Abril Cabrera. Lili Sánchez. Noe Gutiérrez cruzándose toda la cancha. Se cae. Florencia no caer. Va Lili. Recupera Pippi García. Vanessa Martino. Gana por el sector izquierdo Vanessa. Dali Tochi. Fernanda Lozada. Hacia adentro. Le va a quedar a Fabi Ramos. Bien Miriam Lozada. Con tiempo, con espacio. Tiempo. Tiempo ahí. Miriam Lozada. Algo más como en todo el partido ha sido el progreso. Pero por ahora no le alcanza para desnivelar. Y cuidado que empiezan a quedar espacios para el contragolpe de Ferro. En este tipo de situación, el progreso no se puede descuidar. Apareció bien Noé Pereira. Ahora es para Ferro. Va Abril Cabrera. Perfecta la jugada de Abril. La juvenil que tiene Ferro. Apareció Lili Sánchez. Ganó Lili. Y Abril que corre, corre por el sector derecho. Por ahora, tranquilidad en ambos bancos. Sumar siempre es importante. Obviamente que es mejor de a tres. Pero si no se puede, el punto le sirve a estos equipos. Con realidades diferentes. Progreso para mantenerse ahí en los puestos de privilegio. Y Ferro para tratar de subir en la tabla de posiciones. Ganar un punto ante un rival complicado. Dali Tochi. Felipe. Ahí va Felipe. Ferro Lozada. De gran desempeño, reitero. La jugadora verde. Fabiana Ramos. Amagando, aplicando el dribbling. Hacia Dodate. Que este segundo tiempo está más apagada. Evidentemente debe ser el físico que le juega una mala pasada a Cintia. Nuevamente Fabi Ramos. La presión de todas las jugadoras de Ferro. Tres jugadoras de Ferro contra Fabiana Ramos. Por supuesto que gana la multitud en este caso. Es el lateral. Ahí está Vanessa. La presión de Lozada. Le va a quedar a Dodate. Esta sí, la es diferente. Cuidado. Ahí la tienen que marcar. Gran habilitación de Dodate. Pero aparece Miriam Lozada. Que de a poco crece en el rendimiento. Y va la gladiadora. Que no es Gutiérrez. Que empuja, empuja, grita. De todo hace no. Le va a quedar a Felipe. No pudo ser lo de Karen Riccieri. Y se acercó nuevamente Progreso. Un tanto superior a su rival. Reitero que por ahora no le alcanza. Están igualando 0 a 0. Es para Progreso la victoria. Busca el corto. No pudo ser. Torneo Grupo Asegurador. La segunda. 21 minutos 30 segundos. Se siente ya el trámite del partido para estos dos equipos. Ya no hay los mismos movimientos. Son más de esfuerzo. Que de habilidad. Ya les cuesta mucho más llegar a las áreas. Progreso sabe que tiene una oportunidad. No llegan ni Karen Riccieri. Ni Romy Felipe. Les permite. Jorgito del Bueno que se queden ahí en ofensiva. Que presionen. Aferro. Va Miriam que la puso en juego. Se equivocó va Karen Riccieri. Ahí va Karen. Busca el corto Karen. Pide con Dodate. Va Dodate hacia adentro. Aparece Boreano. Noe Gutiérrez. Deja todo en la cancha. Noe. Lili Florencia no caer. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Lili. Muy bien. La trae con la izquierda. Muy bien. Muy bien Lili. Excelente. Ahí va Vanessa. Va Vanessa Martino. Llega a cruzar Ferlozada. El desnivel. Le va a quedar a Fabi Ramos. Hacia adentro. No fue bueno. Le va a quedar a Riccieri. Zona de disparo Riccieri. Busca el corto. No pudo ser. Estamos promediando ya este segundo tiempo. Cero a cero. Muy parejo el partido. Algo superior el progreso en el trámite, en las llegadas. Pero no le alcanza. Ferro ganó en confianza. Y ahora se viene Tiseira. Hacia adentro. Le va a quedar a Felipe. Felipe, Felipe, Felipe. Buena situación de Felipe. Rosario Morado otra vez. Ahí lo habíamos dicho. Progreso siempre insinúa mucho más que Ferro. Pero no le alcanza. Hacia adentro Martino. Dali Tochi. Ahí está Vanessa Martino. Casi 24 minutos hacia adentro. Esa es Cintia Dodate. Ahí está la diferente. Va Cintia. La marcación de Pippi García. Muy bueno. La de Pepe. Excelente ahí. Sobre Cintia. No la dejó maniobrar. Sabe que es la que lleva, la que conduce al progreso. Martino. Es para Progreso que continúa en ofensiva. Martino. Hacia adentro. Le va a quedar a la jugadora. Tapó Morado. A punto. A punto. Karen Riccieri. Después de la excelente tapada de Rosario Morado nuevamente. Que se convierte de a poquito en la figura de Ferro. Otra vez Rosario Morado. Cerca estuvo el progreso. Que reitero. Por el trámite del partido. Y por las llegadas. Ha sido más que Ferro. Que está muy tranquilo igual en la cancha. Pero. Por ahora están igualando. Cero a cero. El sol a pleno. Sobre la cancha de Barrio Alegre. Nos estamos quedando ya. Con una atarra de magnífica. Los últimos diez minutos de juego. Cuidado que se viene Ferro. Cuidado que se viene Ferro. Bien Lili Sánchez. Ahí. Le va a quedar a Colareda. Y Gutiérrez con todo. Y ahora Micheli. Le pelea Ferro de igual a igual al progreso. Va Paola Hucena. Va Paola Hucena. Micheli otra vez. Ferro Sada. Le cuesta a Ferro llegar, generar. Pero el progreso no se puede descuidar igual en el fondo. Ha sido un partido entretenido. Con fuerzas parejas. Pero. Todavía falta mucho. Se viene Felipe. Felipe la tiene sola. A Karen Riccieri. Ahí está Natalia Fernández. Es para progreso. Victoria Ticeira. La marca. De Fernanda Lozada. No pudo ser. Y se viene Paola Hucena. Cuidado que es rápida Paola. Perfecto lo de Micheli. Y ahora va Noé Gutiérrez. Que toma la lanza. Se va con todo. Noé. Y Fernanda Lozada. Excelente. Cortando. Con la posibilidad ahora para el progreso. Nos quedan 10 minutos entretenidos. Se sacó el peligro de encima. Noé Pereira. Le quedó a Vanessa Martino. Ahí va Vanessa. Corta Pipi. Pero es para progreso. Se apuró. Le va a quedar a Natalia Fernández. Es para progreso nuevamente. Va Vanessa. Hacia adentro. Le va a quedar a Romy Felipe. No va a llegar. Miriam Lozada. Es para progreso. En ofensiva. Continuamos 0 a 0. 28 minutos. ¿La está pasando bien, señor director? O le falta gol. Seguramente un gol le falta. A este partido para coronar. Uno por lado. Sí. Pero bueno. Todavía no está dicha la última palabra aquí. Falta. Gutiérrez. Ahora le va a quedar a Fabi Ramos. Esa es Paola Lucena. Que ha corrido mucho, Paola. Flor no caer. Le va a ganar ahora en velocidad. Ahí va Flor. Velocidad pura para Flor. Sector derecho. El centro. Llegó Michele. Y cuando era buena la situación para Ferro. Que reitero. Ataca menos que su rival. Pero puede llegar a tener una oportunidad. Y se va Malena Colareda. Sector izquierdo. La va a llevar hasta el fondo. Conduce Malena. Pie de Malena. Es salida para el progreso. Progreso. 0. Ferro 0 por ahora. En blanco. Los equipos. Por el sector derecho. Cintia Dodate. Hacia adentro. No pudo ser. 0 a 0. Se viene Cintia Dodate. Maniobrando Cintia. Entre dos la marcan. Busca pase. Se lo dieron nomás. Va a llegar Romy Felipe. Llegas muy exigida. Pero la recupera Romy. Por el sector derecho. Hacia adentro. Martino. 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 Cuidado que se suelta en ataque. Para quienes. Para el progreso. Que está presionando en los últimos minutos de este partido interesante. Mucho más dinámico en el primer tiempo. Pero todavía no está dicha última palabra. Último cinco minutos ya. De este partido. Ahí va Dodate. Maniobra Dodate. Busca el corto Dodate. Ticeira. 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 Llega justito. Llega justito. Victoria. Ticeira. Salvando las papas en el fondo del progreso. Ticeira. 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 Dodate. Hacia adentro. Cintia. Busca a Karen Riccieri. Apareció Dalitochi. Salida. Para progreso. Estamos sobre el final ya. de esta jornada en cancha de barrio. Están igualando. Se va. La habilidad de Dodate. Quiso habilitar. Ahora sí le queda a Ticeira. Ahora le queda a Romy Felipe. Pero no pasó nada al final. Se le sale el pato a la arquera de Ferro. Estamos sobre el final. Casi 33 minutos. De un interesante partido. Que le faltaron las emociones de los goles. Por eso no se terminó de ser un partido a pleno. Pero todavía falta un touch. Para definir quién gana este partido. Entre progreso y Ferro. Es para Ferro. Lozada. Le queda a Dodate. Ahí va Dodate. Y Pippi García. Martino. Se acerca Martino. Fabiana Ramos. Le va a quedar a Dodate. Ahí va la diferente. Dodate. Maniobra. Dodate. Busca la solución. Dodate. El disparo. Se va por la línea de fondo. Por supuesto que en ofensiva cada vez que la tiene Dodate. Sufre Ferro. Tiene que ser marcada. No es una jugadora fácil de marcar. Tiene mucha experiencia. Mucha habilidad. Y en el fondo no se puede equivocar Ferro. El esfuerzo de Romy Felipe. La apertura hacia Martino. Miriam Lozada que la despeja hacia el lateral. Presiona el equipo de progreso en los últimos instantes. Va Cintia a Dodate. Escapa Cintia. Zona de disparo va a Dodate. Busca el corto. No se lo dan otra vez Dodate. Busca. Busca a Dodate. No pasó nada. Ahora sí. Ahora sí. El córner corto y termina según mi cronómetro. Se la tienen que dar a Dodate. El servicio de Felipe. A ver. ¿Qué pasa en esta situación? El servicio de Felipe. Cuidado que estos. Se ha habido muchos goles en los últimos segundos también. En los córner corto. Ahí está. Dodate. Dodate. Pasó cerca. Pero salva Ferro. Me parece que nos vamos a la igualdad en cero. Y el camarógrafo suma su primer puntito. Final. Final. Cero a cero. Han empatado el progreso. Y Ferro en un partido atractivo. Hizo un poquito mejor las cosas. El progreso llegó más que su rival. Pero por ahora no le alcanzó una buena tarde de Hawkein. Nos vamos a la pausa y venimos con las entrevistas. ¿Sabes por qué estoy asegurado en la segunda? Consejera. Villegas 402. Teléfono 42. 25-45. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que cuida su loft más que a un tesoro, que te palpa de migas antes de entrar, que tiene los CDs ordenados alfabéticamente, decide, así de golpe, prestarle la llave del loft a su hijo de 19 años para que arme un campeonato de play con siete amigotes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál es el valor que les das a tus afectos. Por eso aseguramos personas, no cosas. Binaria Seguros de Vida. Cumplimos 20 años. 0-810-888-2462. BinariaSeguros.com.ar Bueno, nos encontramos con Rosario Morad y Ferlo Sada, las dos mejores jugadoras que tuvo Ferro esta tarde. Aquí, para ustedes es un triunfo importante, Rosario, un empate importante. Sí, la verdad que es muy importante, bien jugado, espectacularmente bien, bastante parejo el partido, la verdad, recontentas. Fer, vos me decías que era la primera vez que hacías desay, lo hiciste muy bien. Sí, no, la verdad que sí, al principio me sentía reperdida, le dio Nalti Natti, sacáme luego porque es la primera vez, siempre jugué de defensa. Pero bueno, Natti confía y voy a poner todo porque ella nos está dando una gota de confianza a nosotros, al equipo, y bueno, el equipo va a tratar de mejorar día a día. ¿Cómo es esto del equipo? ¿Cómo vienen entrenando tres días a la semana? ¿Cómo es? Contanos un poquito. Sé que les falta la cancha a ustedes que pronto va a estar el compactado. Sí, se entrena tres veces por semana, nos falta, cada vez falta menos para la cancha, pero si Dios quiere, prontito lo vamos a tener. Y vienen entrenando día a día lo mejor que se pueda, los errores que uno comete en la cancha para corregir y progresar. ¿Y vos estás en tu mejor momento? Podemos decirle que sí. Pero desde acá se ve eso, que estás en un momento espléndido. Me gusta mucho atajar, es mi pasión, le pongo lo mejor de mí, la verdad me encanta, lo hago lo mejor posible. Fer, ¿mejorando paso a paso? Sí, sí, la verdad que sí, tratando de mejorar y adaptarme al puesto nuevo, que bueno, día a día en el entrenamiento hay que ir mejorando algunos detalles que me faltan para adaptarme bien al puesto, pero bueno, bien. ¿Se acuerdan cuál es el próximo rival? No, la verdad que no, no sé con quién está acá. Juventud me parece. Partidito tienen. Partidito. Partidito, sí. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible, igual que acá. Lo mejor para ustedes y saludo al resto. Muchas gracias. Un saludo para todas las chicas. Bueno, nos encontramos con Jorgito del Bueno, el técnico del Progreso, y con Lili Sánchez, la jugadora también hoy destacada del Progreso, donde hoy empataron 0-0, un partido muy disputado, muy parejo, quizás tuvieron las mejores opciones, pero no pudo ser finalmente. Sí, no entró, la bocha no entró, lamentablemente nos encontramos con Rosario en una tarde como la que nos tienen acostumbrados, y bueno, cuando la bocha no entra, las chicas se desesperan, entran en pánico, hacen las cosas, quieren resolver el partido. Ellas solas, sin individualidades, y las cosas no se dan así. No es fácil. No, no, no. No es fácil. Yo le decía recién a las chicas, estamos jugando con dos rivales, con el que está dentro del campo y con ellas mismas, porque quieren resolver todo el partido por individualidades, y cuando jugaron y tocaron y buscaron, llegaron por todos lados. Lili, en lo personal, ¿estás cumpliendo una tarea a medida que van pasando, cada vez tenés más minutos en cancha y cada vez lo estás haciendo mejor? Sí, trato de entrenar, y bueno, yo siempre le digo a Jorgito que yo me trae lo que yo pueda aportar, de mi parte está, hay chicas nuevas, y me gusta el grupo, por eso estoy, y lo que pueda aportar, lo voy a aportar. Jorgito, hoy tenés un plantel mucho más importante que quizás en cantidad de jugadoras, pero te están faltando jugadoras siempre en los momentos de CDU, importantes también. Hoy recordaba la transmisión a Luciana Carné, a Gaby Durán. Exacto, Gaby Durán se ginsó la rodilla con una posibilidad de rotura, esperemos que no sea nada, que me daba mucha fuerza en el medio, Lu, que era una guerrera, Pini, Pini Morinari, que iba de cabeza a todas. Y hoy tengo un plantel numeroso, tengo casi 24 jugadoras fichadas, tengo un plantel rico en juego, pero bueno, no logramos todavía armar el rompecabezas de soltar el equipo a jugar. Cuando jugaron los primeros 15 minutos que hicieron lo que quisieron y que se divirtieron, llegamos por todos lados, y llegando bien, pero bueno, no se dieron las cosas. Bueno, pero despacito, despacito también están acercándose, falta mucho, por supuesto, con este juego, con este juego, y manteniéndose entre las punteras, los punteros, van a estar en los play-offs. Es el objetivo. Es el objetivo, llegar a los play-offs con un equipo ya más suelto, lo importante es no perder, seguimos sin perder, pero bueno, a veces los resultados, el empate con Barrio, y este empate por ahí nos complican, cosas que, pero bueno, hay que llegar a los play-offs con fuerza y tratar de soltar el equipo. La última para Lili, después vamos con última para vos. Lili, ¿qué esperás de este equipo? Además de estar en los play-offs, ¿querés ser titular en lo personal? ¿Crees que estás para ser titular? Yo creo que todas podemos, en su medida, todas podemos, yo siempre le digo a las chicas, estar en el banco no es un castigo, si no hay partido para todas, cada una tiene que hacer el esfuerzo en el entrenamiento. Hay muchos minutos también por jugar. Sí, sí, creo que hay partido para todas, y todas tenemos que ser un grupo y ser conscientes de que todas tenemos que jugar. Bueno, Lili, muchas gracias, no te vayas que le pregunto a última, Jorgito, y vamos terminando. Sobre el presupuesto participativo. Sí, estamos armando entre los clubes que no tenemos sintético, que vamos haciendo, ya tenemos el proyecto armado, faltan dos o tres presupuestos para terminar, y ya para presentarlo el 5 de junio es la cancha de hockey sintético en el Polideportivo Municipal. ¿Hay mucha fe? Sí, hay mucha gente trabajando, bueno, hay que laburarlo, ya está casi terminado, hay mucha fe de que podamos tener una cancha para todos, que pueda usarla, que Ferro, Atlético, nosotros, mismo Barrio Alegre, la asociación, para que todos la puedan usar y para que se puedan divertir en una cancha como tenemos que jugar. Chicos, muchas gracias por todo y será hasta la próxima. Gracias a vos por estar siempre. ¿Sabés por qué estoy asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro te das siempre la segunda oportunidad. La segunda tiene valores que yo comparto, por eso siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo. Grupo Asegurador La Segunda Soy del equipo de La Segunda Finalizó 0 a 0, un partido atractivo que tuvo mucho más dinámica en el primer tiempo, decayó un poco en el segundo entre el progreso y Ferro, pero dejaron todo en la cancha estos dos equipos como nos tienen acostumbrados. La verdad, hemos disfrutado también de este 0 a 0. Le agradecemos a usted por estar con nosotros, como siempre, todos los jueves de 21 a 22.30 con repetición del viernes de 13 a 14.30. Muchas gracias por todo y nos volveremos a ver pronto. Gracias. 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 Gracias.